Bienvenidas y bienvenidos sean todos aquí a un nuevo videíto. Este videíto es algo diferente a lo que siempre hago, chicas. Este es un videíto de mi evolución en el camino de mis uñas, en el hermoso camino de uñas que a mí es mi pasión, como ustedes saben. Aquí van a ir encontrando fotografías de mis trabajos actuales, de mis trabajos de años pasados, de años, años pasados, para que ustedes vayan viendo mi evaluación en este hermoso mundo, donde yo también estoy llena de errores, como hasta el día de hoy los sigo teniendo y como también he tenido logros y esas uñitas que me han encantado y me han enamorado. Chicas, quiero dar este video dedicado a todas esas hermosas y hermosos que están comenzando y que se desesperan porque sus uñas no les salen. Quiero dedicar este video para que ustedes vean que la perfección no se logra de la noche a la mañana. Llevo 10 años en este hermoso mundo de uñas y no lo he podido lograr, chicas. Estoy trabajando y luchando para poderlo conseguir. Nunca, nunca se desanimen y se dejen caer por ningún comentario de gente egoísta. La perfección no creo que exista, chicas. Siempre habrá un detalle que no nos quedará bien, pero podemos lograr quedar contentas y poder hacer algo mejor. Si ustedes le ponen mucho cariño y amor y empeño y práctica, recuerden que la práctica es el maestro. Así es que no creo que los grandes hayan nacido así ya grandes. Creo que ellos para poder llegar a donde están habrán luchando mucho. Así que ustedes deben de luchar por su sueño, por lo que ustedes aman, chicas. Estos son trabajos que yo he hecho en mi actualidad y en mi pasado. Y ustedes podrán notar que muchos tendrán defectos y pequeños, pequeños detalles. Muchos tendrán horrores como este que viene en la actual. Este trabajo lo hice hace como aproximadamente cuatro años o más. Y la verdad están llenos, llenos de defectos que yo he tratado de ir mejorando en el paso del camino de mi hermoso camino de uñas. Porque es un hermoso camino el cual yo desde chiquita sabía que era algo que yo amaba, chicas, desde chiquitita. Pero yo he tratado de irlo cambiando conforme ha sido el camino de mi hermoso mundo. Yo en la actualidad siento que he ido mejorando porque he tenido más, más oportunidad de poder practicar que antes. Entonces he podido encontrar la manera de poder ir restaurando esas uñitas que antes no me quedaban tan bien. Chicas y chicos, muchas gracias por estar aquí conmigo y siempre apoyarme y sus bellos comentarios. Son motor para mí. Muchísimas gracias. Quiero mencionar que este es un video colaborativo con mi hermosa amiga de las Creation Nails. En la cajita de descripción dejaré el enlace a su canal. Ella y yo platicamos para hacer este video pues porque nosotras hemos recibido muchos mensajes de muchas seguidoras y hermosos seguidores que nos llegan, que se acercan a nosotros para platicarnos que han sido fuertemente criticados por sus trabajos. Chicas, nunca, nunca se dejen vencer. A mí también, hasta el día de hoy, tengo deditos chuecos, uñitas chuecas. He tenido uñas con bolas, uñas mal limadas, a veces unas más cortas y otras más largas. Nunca, nunca se dejen vencer. Sigan luchando por lo que quieren. Si esto es lo que realmente ama, no deje que nadie, nadie les quite su sueño. En estas uñitas que ustedes están mirando en la fotografía, estas uñitas negras, me dediqué a quererlas hacer lo más perfectas posible porque eran para un concurso el cual perdí. Obviamente no estaban bien hechas, chicas, pero yo traté y he luchado y he luchado y he tratado y he luchado por querer llegar a conseguir unas uñas hermosas. No voy a decir que perfectas porque no me he podido titular que he logrado esa uña perfecta, pero he luchado por conseguirlas lo más hermosas posibles. Yo he tratado de, donde he mirado que he tratado de mejorar y que me ha funcionado, chicas, es en la enlimado. Yo he tratado con mi lima de grano 100, este, de irle buscando a la uña para limarla y poder arreglar lo que con el acrílico no puedo lograr. También me he dado cuenta que mi pulidora me hace mucho, mucho, mucho el favor de arreglar estas uñitas que a veces no me quedan bien. Y la punta, la punta es indispensable. Son las tres cosas que ocupamos para nuestro limado. La lima de grano 100, nuestra pulidora y una punta de cerámica de grano medio o grano fino para que el terminado de nuestra uña sea muy bonito y nos permita ya pasar de nuestra pulidora a nuestro finish gel. A mí me ha funcionado mucho esta técnica, se lo he mencionado mucho a ustedes en mis videos y muchas me han dicho que les he ayudado con mis tips y espero seguirles ayudando mientras yo siga encontrando la manera de poder hacer este mundo más fácil. Honestamente, chicas, mis trabajos no son perfectos en la actualidad, pero sí han mejorado. Como ustedes están mirando fotografías de mis trabajos de antes y mis trabajos actuales, están mezcladas, chicas, porque quería que fueran mirando las diferencias entre años pasados y en la actualidad. Para que fueran mirando un poco a poco cómo yo he ido cambiando y lo único que yo he cambiado, chicas, es mi manera de limar y tratar de limar y mirar un poco más a detalle y limar más a detalle mis uñas para tratar de lograr que vayan quedando mejor. Así es que espero que el mensaje que yo estoy transmitiendo en este video sea el correcto y sea percibido de la manera correcta y no sea fuertemente criticada. Muchas gracias por estar aquí y no se les olvide pasar a la cajita de descripción para el video de mi amiga. Adiós.